¿Cómo le ves a la RETA con respecto a Macri? Porque a veces lo veo, no sé, como separado. No, lo es callado. Callado, como que hace el asunto. Como que no asume los problemas que hay a nivel nacional, ¿no? Claro. Se calla la boca. Digamos que él venía gobernando de antes, o sea, a él no debería afectarlo, pero como dijiste vos antes, tener un gobierno nacional que las cosas no están saliendo tan bien, no lo puede decir tampoco. No, no sé, no lo puede decir. Yo creo que Macri no está contento de que la RETA se calle y no digan, no salga a defender. Lo que pasa es que Larreta usó como estrategia callarse, no hablar de los temas nacionales. Solamente él se dedica, diría Perón, a las cuestiones a Vélez, a Lomar de la Guardia de la Limpieza. Las cuestiones urbanas. Pero no asume la cuestión.